Provoca reacciones la muerte de una mujer migrante en un campamento de San Isidro. Hoy es el último día para declarar y pagar con la extensión los impuestos federales y estatales en California. Firma nueva ley que permitirá a los estudiantes fronterizos de bajos ingresos obtener matrículas estatales en ciertos colegios comunitarios. Asesinan en Tijuana al exdirector de la policía municipal de esa ciudad y actual director de seguridad en San Quintín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos. Aquí es D.Y. Noticias. Los saluda como siempre su servidor Fernando Martínez. Qué bueno que nos acompañe. Estamos iniciando una semana más de noticias aquí para usted. Y en la información, déjeme decirle que defensores de los migrantes instalaron un pequeño altar del Día de los Muertos en honor a la mujer migrante que falleció la semana pasada y que se encontraba entre el grupo de personas varadas en el campamento ubicado entre los dos muros fronterizos en San Isidro y Tijuana. Según los informes, la mujer murió aproximadamente a una milla al oeste del puerto de entrada de San Isidro, donde había estado esperando que los agentes la llevaran a un centro de procesamiento. Y de acuerdo a informes, desarrolló algún tipo de emergencia médica. A pesar de que no hay mucha información sobre su identidad, se sabe que la mujer tenía 29 años, era de Guinea y viajaba con una prima y otro acompañante. Y de repente, integrantes del Comité de Servicio de Amigos Americanos lamentaron lo sucedido y reaccionaron a la noticia del fallecimiento de esta mujer, esperando que las autoridades de la patrulla fronteriza cooperen para que no se vuelva a suscitar este tipo de eventos. Una y otra vez hicimos hincapié a la agencia, desde supervisores hasta oficiales aquí en el área, de que condiciones como tal, de que las situaciones médicas se estaban agudizando, de que desde una caída del muro hasta una lastimadura, desde una cortada, desde una infección. Entonces, habíamos anunciado que los riesgos de salud eran básicamente una situación que estaba por suceder la tragedia de una muerte. Y en otras cosas, en otros asuntos, en días pasados, un grupo representativo de la comunidad LGBTQ+, de San Diego, se reunió para protestar en contra de los crímenes, de los crímenes de odio cometidos en Estados Unidos, que de acuerdo a estadísticas, se han incrementado de manera alarmante desde el 2014. Vamos con Edgar Gallego, nos tiene más información sobre este tema. Hace 25 años, un 12 de octubre de 1998, Matthew Shepard, un estudiante gay de 21 años de la Universidad de Wyoming, murió seis días después de haber sido salvajemente golpeado y atacado por dos jóvenes. Su muerte ha sido conmemorada como un atroz crimen de odio que ayudó a impulsar el movimiento por los derechos LGBTQ+, durante los años siguientes. Si bien, personas del pasado y del presente han sido asesinadas debido al odio anti-LGBTQ, el asesinato de Matthew causó sensación como nunca antes y cambió la percepción de las organizaciones de apoyo en torno a la violencia y el odio. El asesinato de Matthew Shepard recuerda a mi generación de cómo lejos hemos llegado, no solo desde entonces, sino desde los 60 años, cuando el movimiento de derechos que se empezó originalmente. Este pasado 12 de octubre, se realizó como desde hace varios años, una breve vigilia y un homenaje en honor a Matthew, en la placa John Ware Memorial Hate Crimes, ubicada en la comunidad de Hillcrest. Activistas LGBTQ+, de San Diego, afirman que el progreso en materia de igualdad de derechos está en riesgo. Según una declaración del FBI, tan solo en 2021, hubo un incremento del 11.6% de los crímenes de odio denunciados a la policía en Estados Unidos, en comparación con el año anterior. Es decir, 12.411 personas fueron víctimas de crímenes de odio ese año. Reportó para KCY Noticias, Edgar Gallego. Y también un hombre, un hombre resultó gravemente herido, tras haber sido apuñalado en múltiples ocasiones, afuera de un Walmart ubicado en Ocean Crest, según los reportes de las autoridades locales. El incidente ocurrió alrededor de las 11.07 de la noche del viernes, cuando la víctima estaba parada afuera de la tienda de comestibles. En ese momento fue abordado por cuatro hombres desconocidos. Uno de los agresores, identificado como Joshua Sánchez, de 27 años, fue quien presuntamente apuñaló a la víctima en cinco ocasiones por la espalda con una navaja de bolsillo. Se informó que los atacantes huyeron en varios vehículos, pero fueron detenidos por la policía momentos después de la agresión. La víctima fue trasladada a un hospital. Por lo pronto, la policía continúa investigando el motivo del ataque. Se pide que, si usted tiene más información al respecto, pueda comunicarse de manera anónima a Crime Stoppers. Y en más noticias, las propietarias de una guardería en San José, California, donde dos niños se ahogaron a principios de este mes, fueron arrestadas, informó la policía local. Nina Fati Seed y Shannon Gevles-Hannes son sospechosas por negligencia del cuidado de dos niños que lamentablemente fallecieron y también por el de un niño más que resultó con lesiones menores. La oficina del forense del condado de Santa Clara identificó a las dos víctimas como Peyton Cuff y Lillian Hannan, ambos de un año de edad. Las detenidas son propietarias y operan la guardería Happy Happy Day Care en Almaden de la ciudad de San José, California. Los responsables de la guardería en mención habían sido citados por violaciones de personal y monitoreo por parte de funcionarios estatales de licencias que inicialmente plantearon su preocupación por la posibilidad de que los niños accedieran a la alberca del patio trasero donde ocurrieron los fallecimientos más tarde, según muestran los registros de las licencias estatales. Y la Biblioteca Central de San Diego introdujo un programa de prevención de sobredosis de drogas en asociación con la Universidad Estatal de San Diego y la organización Father Joe Village. Este programa ofrece tener acceso a Suboxone, que es un medicamento que ayuda a las personas que luchan contra la adicción a los opioides. Se informó que los servicios son gratuitos y se espera que los participantes se adhieran al programa durante al menos 12 semanas. El financiamiento proviene de una subvención de dos años del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas. Se espera que más bibliotecas se unan al programa en el futuro. Vamos a hacer pausas. Se está informando muy bien con nosotros aquí en KSW Noticias. Cuando regresemos, asesinan a Mario Martínez, exdirector de la Policía Municipal de Tijuana. Y también estudiantes que viven en México podrán recibir matrícula estatal en California. Volvemos. V7 regresa a Estados Unidos con su gira de 30 años. Una noche de éxitos con uno de los grupos más grandes de pop en la historia mexicana. Viernes 3 de noviembre en el Calco's Credit Union Opinion Theater. Consigue tus boletos hoy en Ticketmaster.com Ya estamos de regreso con usted aquí en KSW Noticias. Y como le adelantaba, durante la noche del viernes, fíjese usted que llegando a su casa de uno de sus familiares, pues fue asesinado el exdirector de la Policía Municipal en la ciudad de Tijuana, Mario Martínez, y actual secretario de Seguridad en San Quintín, Jorge Nieto, con el reporte. Este viernes por la noche, asesinaron a balazos al exterior de su casa en Tijuana, al que era secretario de Seguridad Pública en San Quintín, y que también fue director de la Policía Municipal en Tijuana, Mario Martínez Martínez. Ahora después del asesinato, el presidente del Consejo Fundacional ofreció una rueda de prensa en ese municipio. Y condenamos enérgicamente el atentado perpetuado en contra del licenciado Mario Martínez Martínez, director de Seguridad Pública Municipal de San Quintín, Baja California, cargo ocupaba desde el día 21 de junio del año 2021, y quien perdiera la vida el día de ayer, viernes, 13 de octubre, en la ciudad de Tijuana, alrededor de las 20 horas, víctima de un ataque por un comando armado en esta misma ciudad. Según la información que se nos fue proporcionada por la Fiscalía General del Estado, quien estaba a cargo de la investigación de estos hechos. Mario Martínez era licenciado en Derecho y tenía dos años como secretario de Seguridad Pública en San Quintín. El licenciado Mario Martínez contaba con una trayectoria de más de 30 años, era licenciado en Derecho y policía desde hace más de 30 años. Fue director general de la Policía y Tránsito de Tijuana, el cual concluyó en septiembre del año 2019. Se sumó al cargo como director de Seguridad Pública en San Quintín a partir de la fecha que ya referí, el día 21 de junio del año 2021, hasta la fecha del día de ayer, el día de su deceso. En este periodo de tiempo, él implementó acciones contundentes y encabezó los esfuerzos y acciones de la policía en San Quintín. En el Consejo Fundacional se le reconoce como un funcionario público ejemplar. Bueno, primero queremos establecer que lamentamos muchísimo este ataque que cobró la vida de este jefe de la policía en San Quintín, que se encontraba aquí en la ciudad de Tijuana con su familia. Es un asunto muy lamentable. El gobierno del estado ha dado por el pésame a su familia, por supuesto, y toda la solidaridad y apoyo a la misma. Y también decir que se ha establecido desde el primer momento la comunicación con las autoridades de San Quintín. El asesinato a Mario Martínez se realizó en Tijuana el viernes alrededor de las 8.30 de la noche. Los primeros reportes dicen que Martínez llegaba a su casa y un grupo de hombres armados lo interceptaron y comenzaron a disparar. No, pues está muy mala la seguridad, pura inseguridad. Al sitio llegó la Cruz Roja. Sin embargo, Mario Martínez ya se encontraba sin vida. Para Keyes de Y50, Jorge Nieto. Y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social ha intervenido en casos de empresas denominadas golondrinas asiáticas en Ensenada, las cuales se caracterizan por cerrar repentinamente sin pagar a sus trabajadores. La situación llegó a su punto culminante la semana pasada cuando 63 trabajadores presentaron una demanda colectiva ante el Tribunal Laboral debido a los intentos de la empresa donde trabajaban de llevarse la maquinaria de la nave industrial sin ofrecer un finiquito o compensación justa por su trabajo a los empleados. El titular de la Secretaría del Trabajo, Alejandro Arregui, instó a los trabajadores a denunciar estos casos, ya que en pasadas ocasiones se han embargado los bienes de las empresas para garantizar el pago a los empleados afectados. Se informó que se aplicará cero tolerancia a estas empresas irresponsables independientemente del sector al que pertenezcan. Y vamos a nuestro resumen informativo, a nuestro acostumbrado resumen informativo de noticias nacionales e internacionales. Un hombre de 71 años de un suburbio de Chicago fue acusado de un crimen de odio por apuñalar a un niño de 6 años y herir gravemente a una mujer de 32 años. La policía afirmó que las víctimas fueron atacadas debido a su fe islámica y en respuesta al conflicto en curso entre Israel y Hamas. El niño, que fue declarado muerto en el hospital, fue apuñalado 26 veces con un cuchillo de estilo militar grande, según una autopsia del domingo, informó la oficina del alguacil. La mujer tenía más de una docena de heridas de arma blanca en su cuerpo. Permanecía hospitalizada el domingo, pero se esperaba que sobreviviera. El sospechoso fue encontrado con heridas en la frente y está bajo custodia. Las autoridades identificaron a las víctimas como Wadia Al-Fayoume, un niño palestino estadounidense, y su madre Hanan Shanin. La Organización de Derechos Civiles Musulmanes expresó su conmoción por el crimen y señaló un aumento preocupante de actos de odio desde el inicio del conflicto en el Medio Oriente. El conflicto en Gaza ha llevado a una situación de desesperación y peligro para los residentes de la región. Con la ofensiva israelí en curso y el desplazamiento masivo de más de un millón de personas, la ayuda humanitaria se ha convertido en una prioridad urgente. A medida que la escasez de suministros básicos como alimentos y agua se agrava, la esperanza se centra en la apertura del cruce fronterizo de Rafá para permitir el acceso de la ayuda humanitaria, en donde muchas personas actualmente dependen de fuentes de agua contaminadas y están enfrentando condiciones insalubres. A pesar de los esfuerzos de las organizaciones humanitarias, la falta de recursos esenciales ha generado una situación desgarradora, con miles de personas refugiadas en instalaciones superpobladas y luchando por sobrevivir. A medida que la violencia y el sufrimiento persisten, el llamado a un cese al fuego y la intervención humanitaria se vuelven cada vez más urgente. Y a 2.800 kilómetros de la guerra entre Israel y Palestina, en la ciudad de Avdivka, en Ucrania, continúa la intensificación de los enfrentamientos y los devastadores efectos del conflicto con Rusia, los cuales han dejado a la ciudad en ruinas. La población ha disminuido drásticamente y quienes se quedan luchan contra la desesperación y la soledad. En las últimas semanas, los enfrentamientos se han intensificado en medio de los esfuerzos renovados de las tropas rusas por recuperar el territorio perdido. Los ejércitos opuestos siguen en una batalla mortal que no ha traído más que destrucción. De una población previa a la guerra de alrededor de 30.000 habitantes, la ciudad ahora cuenta con apenas unas 1.000 personas, según la policía local. La grave situación ha llevado a un aumento alarmante en los casos de suicidio, reflejando el impacto devastador en la salud mental de los residentes. Con la esperanza de encontrar paz en medio del caos, los habitantes de Avdivka enfrentan desafíos diarios para sobrevivir en un entorno hostil y peligroso. Bien, ya luego de nuestro resumen de noticias nacionales e internacionales, déjeme decirle que el condado de San Diego destinará 4.8 millones de dólares para acelerar la construcción de vivienda asequible gracias a los nuevos fondos de la Asociación de Gobiernos de San Diego, SANDAC. Las autoridades señalaron que el dinero se utilizará para respaldar 5 iniciativas del Departamento de Planificación de la Ciudad. Por lo pronto, 2.5 millones de dólares fueron asignados para el programa piloto de asistencia de tarifas de impacto para el desarrollo de vivienda asequible, 650 mil para el Plan Maestro de Desarrollo de Vivienda y la misma cantidad para la actualización del Plan de Comunidades del centro de la ciudad. Otros 500 mil dólares se irán para la Guía de Participación Pública Inclusiva y el resto al diseño de viviendas para la zona media faltante que corresponde a casas de pequeña escala. El pasado viernes, el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una nueva ley que permitirá a los estudiantes fronterizos de bajos ingresos obtener matrículas estatales en ciertos colegios comunitarios. Se trata de un programa piloto que se implementará a partir del próximo año y se extenderá hasta el 2029 para tratar de preparar a los estudiantes para el mercado laboral. La ley también requerirá que los colegios comunitarios presenten un informe sobre la tasa de asistencia y la demografía de los estudiantes que se beneficien con el programa. Se informó que una ley similar ya existe en Nevada para residentes cercanos a la frontera con California. Hacemos pausa. Cuando regresemos, tras la extensión otorgada, hoy es el último día para declarar y pagar los impuestos federales y estatales. Volvemos. Nosotros para una fiesta de Halloween espeluznante en Nuevo Brasil. Vístete, baila y disfruta de música en vivo, deliciosa comida, juegos divertidos y algunas cervezas espeluznantes. 27 de octubre en Nuevo Brasil Taproom. No te lo pierdas. Para los que están llenos de esperanza, los considerados y los que están atareados, para los que trabajan largas noches, madrugadas y turnos extra, los que vienen a echar raíces y a poner manos a la obra, para los que saquen el mayor provecho de cada situación, con determinación y bondad, para los que llamamos lo mejor de California. MediCal está aquí para ti. De regreso en KSY Noticias, la fecha límite para presentar con la extensión de la declaración de impuestos federales y estatales en California es hoy. Los contribuyentes deben saldar y presentar su declaración antes de que finalice el día para evitar una penalización. Se invita a presentar las declaraciones estatales de impuestos electrónicamente utilizando el programa Cal File de la Junta de Impuestos de Franquicia de California. También se pueden pagar impuestos federales en línea, por teléfono o mediante la aplicación IRS to Go. La multa por no pagar los impuestos a tiempo es del 5% al 25% del monto adeudado. Y el creciente interés en la movilidad sostenible ha impulsado el desarrollo y la adopción de vehículos eléctricos en la industria automotriz. En el marco de este entusiasmo, el Día Anual del Vehículo Electrónico en San Diego ha servido como un escenario vibrante para la exhibición y prueba de numerosos modelos eléctricos. La diversidad de opciones presentadas y los beneficios destacados han subrayado la viabilidad y atractivo de estos vehículos en el panorama automotriz actual, como nos dice nuestro compañero Zahid Mejía. El onceavo día anual del vehículo eléctrico de San Diego, patrocinado por San Diego Gas & Electric, se llevó a cabo este sábado 14 de octubre en el Snapdragon Stadium en Mission Valley. So, yeah, we are at SDG&E's EV Day. It's an exciting event where we have about 60 different electric vehicles that people can test drive. We also have probably that same number of vehicles up top that people can sit in. They can check them out. They can talk to owners. They can talk to some dealers. We have just all different kinds of cars here today. So we're just giving everybody a chance to sit in the car and or drive a car with an owner and talk to owners about how easy it is to drive electric and how nice it is not to have to go to a gas station. California ha tomado la delantera en el impulso hacia vehículos más ecológicos al aprobar una medida que requerirá que todos los automóviles nuevos vendidos en 2035 y más allá sean vehículos de cero emisiones. Esta medida, aprobada por la Junta de Recursos del Aire de California en agosto de 2022, incluirá vehículos eléctricos a batería, vehículos eléctricos híbridos enchufables y vehículos eléctricos de celda de combustible. Los precios están disminuyendo con incentivos fiscales y programas estatales, lo que hace que los vehículos eléctricos sean más accesibles para los consumidores. Actualmente existe un crédito fiscal federal de $7,500 y un reembolso estatal también, lo cual ha vuelto a los vehículos eléctricos mucho más asequibles que antes. A couple of the great things about electric vehicles is that the fuel price doesn't change. Day-to-day San Diego, your electric vehicle price, gas, electricity changes twice a year. Another one is less maintenance. There's still maintenance. You still need tires. You're probably not going to need brakes. You'll still need air filters, just less maintenance, less moving parts. So, in the end, maybe the vehicle is a little bit more expensive, but you're saving on some of those daily, monthly maintenance. Also, electricity is about, depending on the price of gasoline, 25 to 30% less than gasoline. Con la disminución de los precios y los incentivos gubernamentales, la transición hacia la movilidad eléctrica se presenta cada vez más como una opción atractiva para los consumidores conscientes del medioambiente y los costos. Para KZY Noticias, Saeed Mejía. Y cientos de tijuanenses y visitantes al otro lado de la frontera observaron durante la mañana del sábado en la explanada del Museo del Trompo el eclipse anular de sol, un fenómeno astronómico que tenía más de 30 años de no presentarse en la región. Los lentes especiales se agotaron rápidamente, por lo que las personas realizaron largas filas para verlo en algunos telescopios que se encontraban disponibles en ese lugar. La comunidad se congregó en este sitio entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde para apreciar el fenómeno, alcanzando su punto máximo alrededor de las 9 y media de la mañana. Expertos informan que fue en la península de Yucatán, la región donde se pudo apreciar de mejor manera este eclipse. Para el próximo 8 de abril del 2024 se anuncia, se espera, un eclipse total que se comenta podrá ser visible en un 50% en el estado de Baja California. Y es tiempo de ir a la acción de los deportes, vamos con Xavier Torres. Sergio Cosio, ranqueado número 1 de peso ligero en México, hizo su debut en la histórica cartelera de Bellator 300, derrotando por sumisión a su oponente en el último minuto de la pelea, estando abajo en las cartas para darnos una impresionante victoria en un pechanga arena ante el público binacional asistente, apoyando al mexicano. Una de las metas de Sergio es abrir camino a los nuevos talentos mexicanos en las artes marciales mixtas, y al preguntarle qué significa ser los pocos latinos en la cartelera de Bellator 300, nos comentó. Pues bien bonito, bien emocionante, ¿no? Que ya poco a poquito se van abriendo más las puertas para todos los mexicanos latinos que estamos picando la piedra para llegar a competir al más alto nivel. Y pues esta vez me tocó llegar aquí y poder hacer un poquito de nuestro show, que sabemos que somos gente de guerra, que seamos gente que no baja la bandera, que siempre está ahí duro y duro y dale para adelante y vamos abriendo camino para todos los que vienen a entrar a nosotros puedan hacer lo mismo. Sergio Draco Cosio tiene en mente el título de su visión y para eso nos comparte algunos puntos a mejorar en su pelea para hacer su sueño realidad. Hay que trabajar muchos detalles, hay que trabajar un poquito más nuestro jiu-jitsu, nuestra lucha, pero creo que estamos bien, estamos fuertes, estamos dentro, gracias a mi padre Dios. Y voy a seguir entrenando, voy a seguir mejorando para llegar a pelear contra los mejores y por qué no poder competir algún día por el título. Ganar su debut en Bellator de manera espectacular le da confianza y motivación para seguir entrenando y creciendo en el deporte de las artes marciales mixtas, poniendo en alto el nombre de México en un evento internacional. Yo creo que vamos a seguir trabajando muy duro, muy duro como lo hemos estado haciendo, mejorando los huecos, mejorando los detallitos que ya mencioné, la lucha de jiu-jitsu, pero estamos muy contentos, muy felices por el resultado y créanme y ténganlo bien en la mente que México está presente y que vamos a seguir arrasando. No te pierdas los próximos combates de Sergio Draco Cosio, que sin duda alguna muy pronto estará en la carteridad principal disputando el cinturón de campeón mundial. Gracias hermano, muchas gracias a todos, los quiero mucho y sepan que aquí está la raza presente para dar más show, espectáculos, sangre, sudor y lágrimas, sí señor. Cholo Femenil logra su pase a la liguilla al derrotar con lluvia de goles a Cruz Azul, seis goles a tres, para llegar a 31 puntos en la cuarta posición de la tabla. Estamos enfocadas en buscar hacer una mejor historia, el primer paso pues ya se dio la calificación a la liguilla, ahora tenemos que buscar posicionarnos en un mejor lugar en la tabla para buscar cerrar en casa la primera ronda y después hacer lo que no hemos hecho, llegar a la semifinal y después buscar la final y por qué no un campeonato, pero es paso a paso. Las Perísimas se preparan para recibir a Brava de Ciudad Juárez este domingo en el Estadio Caliente. Que es Iguá Deportes, Xavier Torres. Este segmento es traído a usted por Novo Brasile. Muy buenas tardes, público lindo de San Diego y Tijuana, como siempre es un gusto acompañarlos aquí desde el estudio de Que es Iguá Noticias y en este bonito lunes. Comencemos. Vámonos rápidamente con los detalles del pronóstico del clima. En las áreas montañosas nos espera un acceso a las temperaturas de 80 grados Fahrenheit. Alpine y El Cajón oscilarán las temperaturas entre los 83 y 85 grados. Al sur de San Diego y Chulavista, temperaturas de 74 y al norte de Oceanside, una temperatura promedio de 71 grados Fahrenheit. Para esta noche nos espera nubosidad en la zona, desiertos, temperaturas de 61 grados, montañas 47, un poco más fresca, valle 55, la costa 59 y nubosidad en la zona. Para el día de mañana nos esperan temperaturas cálidas, sin embargo, la nubosidad continuará esta semana, desiertos, una temperatura de 100 grados, montañas y valles entre los 80 y 85 y en la costa un poco más fresco, con una temperatura de 71 grados Fahrenheit. Para el día de mañana nos espera un día parcialmente soleado con una temperatura de 71, máximas de 78 entre la 1 y las 3 de la tarde comenzará a descender a partir de las 7 de la tarde a una temperatura de 69. La humedad estará 63%, veremos el amanecer a las casi 7 de la mañana y el atardecer a las 6 con 13 de la tarde. En el pronóstico extendido continuará la nubosidad hasta el miércoles, sin embargo, para el jueves y viernes nos estará un clima soleado con temperaturas máximas entre los 86 y 88. Los 80 estará esta semana, también para viernes, sábado y domingo, sin embargo, comenzará a descender a partir del lunes con una temperatura de 70 y mínimas entre los 60 y 65 grados. Y bueno, hasta aquí con la información del tiempo. Espero que tenga un excelente día. Nos vemos mañana con más información. Continuamos con Fernando Martínez. Este segmento fue traído a ti por My Point Credit Union. Gracias, Victoria. Y pues por hoy esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Y aquí lo estaré esperando el día de mañana con toda la información en que ya hay noticias. Pásenla bien. Cuídese mucho. Un fuerte abrazo. Descanse y que tenga buenas noches. Hasta mañana. KSY Noticias fue traído a ti por Bankers Hill La Firm, Abogados de Accidentes.